¿Qué onda amigos? Soy Karol y sean bienvenidos a este canal Bueno amigos, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer este llavero de Pac-Man Que me lo pidieron Y pues está fácil de hacer El número de piezas que vamos a necesitar se los voy a dejar en la cajita de descripción Así que comencemos Para empezar a hacer nuestro llavero vamos a tomar nuestras piezas de color amarillo Y vamos a hacer una base de 4 piezas con un nivel Y ahora vamos a tomar una pieza y la vamos a colocar en medio de 2 piezas De esta manera Y encima vamos a colocar 2 piezas Y esto mismo lo vamos a repetir en los otros 3 espacios que tenemos Y listo Lo siguiente que vamos a hacer es colocar una pieza de forma normal, una punta en cada bolsillo, de esta manera Y ahora vamos a colocar una pieza en medio de estas dos piezas Y encima vamos a colocar dos piezas Es importante que ustedes vayan poniendo pegamento para este procedimiento porque suelen botarse las piezas Ahora de nuevo vamos a poner una pieza de forma normal Y una pieza en medio Y vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento en todo el nivel Ahora Para ponerle los ojos nos vamos a fijar donde tengamos una pieza en medio y dos puntas arriba Esta nos va a indicar que esta es la separación Entonces contamos seis piezas de este lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y aquí va a ser la otra separación Nos va a quedar algo así Nos tiene que quedar seis piezas arriba y seis piezas abajo Una vez que ya sabemos donde va a ir la separación Vamos a colocar una pieza de color negro empezando desde aquí Otra de color negro Una de color amarillo Y por último dos de color negro Ahora nos pasamos un espacio Y colocamos de nuevo cinco piezas de color amarillo Ahora vamos a colocar una pieza de color amarillo empezando desde aquí Va a tomar una punta de color negro Y la punta de color amarillo que tenemos aquí abajo Ahora vamos a poner una de color negro Dos de color amarillo Una de color negro Y por último una de color amarillo Y de este lado pues vamos a hacer lo mismo Si se fijan aquí ya tenemos la separación De este lado Y de este lado Ahora lo que vamos a hacer Es tomar nuestras piezas de color amarillo Y vamos a tomar tres puntas De esta manera Y así le vamos a hacer con las demás piezas Hasta llegar hasta aquí De esta manera Y lo mismo vamos a hacer aquí abajo Y pues bueno Ya para terminar a nuestro personaje Vamos a colocar tres piezas más Encima de estas cuatro Ya ustedes Entonces le dan un poquito de forma Aquí en la boca Y nos va a quedar algo así Ahora para colocarle el llavero Vamos a hacer lo mismo que hacemos con los otros llaveros Vamos a tomar una pieza de color amarillo La vamos a desarmar Hasta este punto La vamos a volver a doblar a la mitad De esta manera Para esto lo volvemos a doblar a la mitad Así Y ya saben Y ya saben que esta partecita La metemos Dentro del llavero Y nos quedaría algo así Ahora esto lo vamos a hacer Ahora esto lo vamos a meter La vamos a meter En esta línea que tenemos aquí De esta manera De esta manera Para que quede pegado así No sé si ahí se alcanza a ver Y pues bueno Así ya estaría listo el llavero Y pues eso sería todo Espero que les haya gustado el video Denle like Compártanlo Y si eres nuevo o nuevo En este canal Te invito a que te suscribas En el botoncito rojo Que está aquí abajo Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando yo suba video En la cajita de descripción También te voy a dejar El link de mi cuenta de Instagram Donde voy subiendo Las fotos de las figuras Que vamos haciendo aquí Y de paso me sigas Sin nada más que decir Bye Chau Chau